¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Valhalla Nos encontramos con el DLC del Asedio de París Y ha llegado el momento de completar Caza del Zorro Real Así que vamos a buscar A donde pueda estar Vale, parece que todo tiene pinta de que es esta taberna de aquí, ¿no? Vale, aquí hay una llave Hay que buscar al rey, ojo A ver qué pasa aquí con Carlos Miedo me da, ¿eh? Ya os digo que me está gustando mucho el DLC Es realmente impresionante Y guau, es que hay mucho, ¿eh? Que hacer y que decir en esta gran aventura Con Eivor aquí dándolo todo Madre mía, me está gustando, me está gustando muchísimo Ya veréis vosotros vuestra opinión, como siempre os pregunto Pero, ojo Yo creo que realmente han sabido hacer un buen trabajo Han sabido preparar una historia que divierte, que entretiene Y ahora vamos a ver cómo continúa Vaya, pues toca Has fallado ¿Tuviste suerte con el rey? Eivor No Debería ser fácil encontrar a alguien tan grande y famoso Pero no es mi día Ven, vamos a beber ¿Quién es esta gente tan rara? Necios, sin vergüenza ni honor Paranduleros que actúan para el rey ¿Alguno de estos bufones podría llevarnos hasta el bufón mayor? El rey No te molestes Es como hablar con borrachos o gautas O gautas, borrachos Tengo que darte las gracias ¿Por qué? Por apoyarme delante de Siegfried Se niega a hablar con los francos Pero hay que intentarlo, ¿no? Sí Y tú puedes hacerlo Con él o sin él Pero no lo he conseguido Aquí nadie quiere decirme dónde encontrar al rey ¿Qué hago? Una doncella escudera Debe manejar la espada y la palabra Mira y aprende Ojo que Ibor vaya a full, ¿eh? En plan de... A ver, Arlequines ¿Qué pasa aquí, bros? Vamos a ver Que me imagina Ibor en plan acercándose a alguien a la taberra En plan de... Y tú, Arlequines Ven pa' acá Saludos, buen señor Quiero ofrecer mi espada a vuestro rey ¿Dónde lo encuentro? Cuando el oso dormía Los bufones subieron A la alcoba de la bestia gorda Iban todos bebiendo Bailando y riendo Como si esa fiera fuera sorda Te voy a reventar El oso tiene que ser el rey Es que tiene una alcoba Con que mira y aprende ¿Lo ves? No es tan fácil encontrar a un rey, ¿eh? Pantomima se ha portado mal Pantomima es un chico travieso Bebió vino, subió y consiguió robar Una llave del gran oso beso Yo creo que hay que subir ahí arriba ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! A ver, a ver qué le pasa Ey, tú Arlequín, cuéntame ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Esto está un poco parado, ¿no? Vale, tenemos la llave Vale, está imitando al teatro, ¿no? Ah, Carlos, ya he dado con tu escondite Bueno, ha estado divertido, me ha gustado Vamos a ver aquí A ver, lo malo es que Amiens creo que está lejos, ¿no? Si no me equivoco Vale, lo mejor que puedo hacer es coger Y teletransportarme aquí Y desde aquí ya me emprenderé el viaje Así que vamos al león Ok, estoy a mitad camino, he marcado el fragmento este de ópalo Y ojito Bueno, tenemos el ópalo Vamos a subir a la monturita Y lo que digo, vamos a poner rumbo a la nueva zona Lo bueno de ahí es que tenemos una atalaya literalmente cerca Así que voy a aprovechar para subirme a ella Y desbloquear también un poquito, no, más de esta nueva zona Me parece bastante guay todo lo que estoy viendo Así que vamos un momentito aquí a subir Y lo que digo Estamos llegando a Amiens Otra ciudad de Francia Los guardias están alerta aquí No, 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 no Escuchad, escuchad Siegfried el asesino y su horda pagana marchan contra las puertas de Pagui Escote euros que coca a los guerreros leales en la il de la Cité Vas a morir Adiós Vete al infierno, te muevas Adiós Ahí está, no, no te me vas a escapar Es lo que digáis No pasa nada No pasa nada ¿Vosotros habéis visto algo? Yo no Yo aquí tranqui sincronizando una nueva atalaya Chicos, ya veis El pan de cada día, ¿no? La buena atalaya, la sincro Y a disfrutar del viajecito Bueno, estamos cerca del objetivo Que es lo que importa Así que vamos a centrarnos un poquito en la misión Aquí lo bueno Tenemos un par de fragmentos de opalo también Que vienen bastante bien Pero... Lo que ha pasado Me ha parado con el palo, tío Lo que me he quedado Lo que me he quedado Voy a quitarme a todos los guardias Para ir de tranqui Ojo, aquí con lo de las ratas Podríamos hacer escabechina, ¿eh? Por lo que estoy viendo Hola Le ha dado un infarto Barra paro cardíaco Bueno, ahí está el opalo Voy a cogerlo Y vamos a ver qué está pasando por aquí Fantomima, vale Es el que tiene la llave ¿Por su altura? ¿Por su peso? ¿Por el tamaño de su... ¿Desdicha? No No se puede medir a un monarca Lo mismo que se mide A un buey Sus palabras dirán Si es honrado O un vulgar comedor de... Salchichas Amigo fantomima Te equivocas de nuevo Las palabras como el agua Fluctúan sin cesar Juzguemos a nuestro gobernante Por lo que hace No por lo que dice Buen Arlequín Has hecho que, de pronto Lo vea todo con absoluta claridad El poderoso Carlos Ocupa un lugar discreto Tras un escenario oscuro Detrás del escenario Puede que Carlos se oculte ahí Madre mía Ivor, eh Está hecho aquí un Sherlock Holmes Bueno, pues parece que sí, ¿no? Cinemática Me flipa, de verdad Muy currado el DLC Me recuerda mucho A la época más dorada De los Assassin's Creed Así que creo que aquí Sí que se han tomado Muchas las cosas en serio, eh Vamos a ver Hija de Babilonia Serás destruida Bienaventurado El que tomare tus niños Sí, demonio ¿Y qué? ¿Qué hace con los niños? Los estrella contra las piedras No No, no, no No Solo es ese pagano Corrompido por Lucifer Pero mortal de todos modos Carlos He oído dos voces ¿Quién más está aquí? Nadie Solo yo Y esta débil criatura humana Perdóname Hablar con seres que no existen Abre la puerta a los que lo hacen Yo lo sé bien Te puedo asegurar Que mi demonio existe Como mi Dios Mátame Conviérteme en rey mártir Eso es lo que debería hacer Por habermela jugado Con el asunto de la reina Así no conseguirías lo que quieres Paz Y carta blanca en Inglaterra No es así Evita una matanza Solo tú puedes salvar a tu pueblo De la cólera de Siegfried Si el mundo fuera tan simple El pan brotaría de los árboles Eudes es un gran hombre Con grandes ambiciones Todos mis nobles Vienen con demandas Igual que el Papa Y que los griegos Los eslavos Los sajones Los sarracenos Igual que tú Nórdico Tú demandas tierras Rehenes Tributos A veces lo mejor Es no hacer nada En absoluto Dejarías que tus enemigos Se mataran entre sí Dejaré que mis enemigos Tiñan los verdes campos De Dios Con roja sangre De infieles Mientras el devoto Carlos Reza por la paz Es que tú no quieres nada Sí Ahora sabes Que me importa un comino Esa tierra baldía Que llamo esposa Pero tu hijo Bernard Mi único heredero Tráeme al príncipe sano y salvo Y consideraré el mérito De tu oferta De lo contrario Vete ¿Quieres que lo traiga A un teatro mugriento En el que hablas a solas En la oscuridad? No Preséntame a mi hijo En el campo de batalla Ante todos mis hombres Y vasallos ¿Por qué esperar? Es preciso que mis nobles Me vean obtener algo De los nórdicos Hasta que llegue ese día Ahí tienes la puerta Esa marca No sé lo que es Pero Me da muy mal rollo No sé a vosotros Pero es como que Estoy seguro De que tiene que ser Algo importante De verdad O sea Tiene que ser algo muy tocho Pero bueno Vamos a tener que volver aquí Así que ya sabéis Viaje rápido Y un poquito a ver Que está pasando De todos modos Lo que tengo que decir De nuevo O sea Es un contenido Que me está gustando mucho Ya vamos por lo que es El capítulo 3 De este contenido descargable Y de momento me sorprende Porque A ver Ya sabemos que hay Los más enemigos Que probablemente En el futuro Nos encontremos con ellos Y demás Y ahí la cosa avance Pero es que claro También Las ambiciones de los personajes Lo que me está gustando De este contenido Es que No son claras Tanto de los aliados Como Siegfried y tal Como por ejemplo Carlos ¿No? Es un personaje que Veo que se mueve mucho Entre blancos y negros En un término de grises ¿No? O sea Puede ser como Parece a veces buena persona Y otras veces parece Como que es un cabronazo Y literal Eso Me hace pensar mucho Porque es como Siegfried ¿No? O sea Tiene esos momentos de impulso En el cual no controla No sé Toca por ejemplo También es un personaje Que me parece muy alerital Pero a veces también se la ve Como con sus cosas ¿No? O sea Al final lo que digo Cada uno Va un poco como a su bola Y eso realmente me gusta Porque los hace muy reales A lo que son las personalidades Así que está la cosa Bastante, bastante bien Y bueno No sé Yo la verdad que estoy encantado Por cierto Con el trajecito este Que veis aquí de Ezio Va muy bien Lo podéis conseguir gratuitamente Ya sabéis En la tienda esta Que hay de Ubisoft Y bueno Como añadido a todo esto Ahora que nos hemos reunido Con Carlos Una de las cosas Que sí que me gustaría comentaros ¿Vale? Antes de continuar la partida Es el mero hecho De que ¿Qué pensáis de él? ¿No? O sea ¿Por qué pensáis Que quiere morir? O sea Es que de verdad Me raya mucho Porque es como que Es un personaje Que está sufriendo realmente O sea Él lo único que quiere Es ver a su hijo ¿No? Ya nos ha demostrado Que su mujer Pues poco le importa Cosa que Pues la verdad que no lo entiendo Porque lo que digo Ricardo me parece Bastante, bastante inteligente O sea Me está pareciendo Uno de los personajes Más interesantes Que estamos encontrando Hasta ahora Así que Nada A ver un poquito Cómo continúa avanzando esto Ahora que hablaremos con Toca Supongo que tendremos Por fin alguna novedad Aunque La verdad que Me está gustando Me está pareciendo Lo que digo Un contenido divertido Un contenido con muchas opciones Y al final Pues eso es lo que le da Esta vidilla ¿No? A este DLC Bueno, bueno Toca Vengo para darte Buenas noticias No sé yo si son muy buenas Pero bueno Venimos aquí ¡Epa! Valeo ¡Gracias! 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 Parece que no te disgusta la cerveza ¿Cuántas has bebido? Menos de la necesaria Para aguantar a estos escaldos francos Pero dime ¿Firmará Carlos la tregua? Ni siquiera nos recibirá Hasta que le entreguemos A su hijo Bernard Pero no tenemos al niño bastardo No Pero yo sé Donde lo llevó la reina Donde los apestados Al sur de la ciudad Reuniré a mis deyes Y los haremos rehenes Capturar al príncipe No es honroso Pero debemos tenerlo vigilado De todas formas Sede uno Con vista aguda Y paso discreto Bien Sabia lección Bien Un paso más cerca De cruzar la muralla Y centiar una ciudad Sí Y no lo deseamos Pero que otra cosa podemos hacer Nos vemos en el campamento Toca Pues nada Parece que con esto Un poquito de subida de nivel Con su nueva puntabilidad Pero aún queda En la última De las tres misiones Que compone este capítulo 3 Al parecer Que es la de una debilidad oculta Así que En el próximo vídeo Veremos que tal Es esta última aventurita De Eivor Por aquí Así que Hasta la próxima Assassins Adiós All my friends Are here Then take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves Yes 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 Gracias por ver el video